buenas noches amigos y bienvenidos a esta nueva edición de business night talks en esta ocasión nos acompaña álvaro zúñiga fundador y ceo de fusion álvaro muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido no gracias a ustedes por la invitación feliz de estar para conversar y comentar un poquito acerca de mi recorrido lentes y bueno eso es lo que todos queremos saber álvaro qué pasó cómo construiste tu historia conéctame los puntos como diría steve jobs entre que no sé saliste el colegio estudiaste y decidiste entrar en este rubro a dar efectivamente cuando salí del colegio yo salí estoy en colegio alemán en arequipa y tuve una educación muy convencional muy tradicional mi padre un funcionario exitoso gerente general de la compañía director de otras y mi mayor esperanza era pues algún día asumir alguna alguna posición gerencial sin embargo cuando cuando estaba aquí estudiando en la de lima en general industrial estaba practicando en un molino de trigo en esas épocas tan locas de hiperinflación en los años 89 90 donde había unas colas para comprar la harina de trigo importaban arroz a dólar en aquel entonces portado subsidiado y digamos no tenían que ocuparse del tema comercial hay unas colas inmensas yo de practicante aburridísimo haciendo tiempos y movimientos dije a ver es una locura porque no la compañía agrega un poquito más de valor y se dedica a saltar toda esta cadena de intermediación donde había un precio negro altísimo y los números alcanzan para vender al precio de aquel en dos regulado directamente a los centros mayoristas y digamos año 89 entrar a estos centros mayoristas de la parada para un provinciano como yo de que venía de arequipa una digamos educación muy convencional ir a estos centros era muy muy diferente por decir algo a muchos emprendedores donde donde diríamos para mí estaba totalmente desconectado en mi realidad eran emprendedores que te transaban un millón de dólares 2 millones de dólares a la sola confianza con muchísima informalidad y para mí fue descubrir lo que era el emprendimiento y simplemente me dediqué a entregarles harina luego arroz y haciéndome cargo de lo que digamos ellos entendían con el mayor valor que era mi palabra y vendía futuro muy buenos precios y realmente por cada semana aquí entre nosotros me decía como cinco mil dólares en aquel entonces una pregunta al ver hoy y en esa época tú estabas trabajando en la empresa en el molino pues ya era practicante era practicante esta vez estaba en aquel entonces creo que en ya había acabado estudios generales estaba creo que en segundo año de facultad estaba practicando haciendo tiempos y movimientos y luego después digamos me entendido que yo soy digamos algo inquieto inclusive en el colegio tenía desempeños digamos diferentes en todo lo que era ciencias matemáticas extraordinarios y nosotros de las otras áreas pésimo y era más o menos la preocupación de mis padres por estos rendimientos tan dispares y ahora entiendo que a mí lo que me invita es el desafío o la curiosidad y para mí fue un descubrir este mundo tan particular que tiene nuestro país y que felizmente creo yo ha sido el sostén para que tengamos un modelo sostenible que es el emprendimiento informal obviamente yo entraba con otras reglas de juego que la formalidad y luego muy rápidamente a los que se dio ocho meses nueve meses dije nada todo bien pero ahora quiero hacer algo diferente y conseguir unos inversores que me permitió empezar a importar leche en polvo y acaba el gobierno de alan garcía y de hecho fui el primer importador que roto el monopolio de en sí con fujimori fue el primer importador y eso nos generó un joven ahí por supuesto tenía ahora pero 56 años estamos ahí avanzando en el tiempo y acumulando experiencia y dice bien joven de espíritu lo que intentamos y el hecho es que en vez de importar y así me vinculo al negocio del lácteo y montamos con los socios una empresa de yogur y así ya me dedico a mi pasión que es la industria de ahí jale los proyectos y proyectos y proyectos a mi pasión es el desarrollo de productos la investigación el innovar en procesos pero es mi pasión y cómo te conectar con el mercado así mercado no hay nada cómo te fue en esa etapa de incursionar en lácteos cuando hay un líder bueno es la muy fuerte acá esa es la que creamos la marca de un león en el centro rápidamente a ese grupo porque digamos la marca la posicionamos muy bien mis socios quebraron y bueno fue fue una oportunidad para hacer un cambio de gestión cuál fue tu mayor aprendizaje en esa etapa mira era muy joven yo creo que mi mayor aprendizaje fue por lo que vi ahora toda situación externa de dos posibilidades o es un ejemplo poderoso es una advertencia el caso de mis socios yo creo que la advertencia fue de no tener las debidas prácticas en los temas que tienen que ver con el control orden interno y gestión financiera y bueno para mí eso que hace que un grabado totalmente para toda la vida de acuerdo esas huellas que dejan se aseguran un aprendizaje no para no cometer la verdadera los barreros aprendizajes eso es bien duro pero es lo que como emprendedores y como gerentes tenemos que entender duro en los barreros aprendizajes los que nunca se olviden o no que más dolor te genera y mucho por esta buena gente que la pasó mal pero que cometieron errores claro está pero tema económico pero irrelevante para mí tenía ni 22 años para cumplir 23 estaba claro que podría seguir la universidad y seguir avanzando con unas nuevas ideas que ya tenía qué pasó después bueno hice un producto que reemplazaba la leche este estuve hice una dirección estratégica en la universidad católica de chile sobre unos cuatro meses en santiago de chile y ahí vi un programa nutricional donde había un una personalidad extraordinario un funcionario digamos no era un funcionario sino era un intelectual que había creado alimentos etiquetados por la fao como alimentos de alto valor nutritivo y bajo costo en base a unas mezclas proteicas y algunos sabores lácteos y ese concepto lo traje y adapté una tecnología que es la extrusión de alimentos que típicamente se destina para bocaditos instantáneos y para mí simplemente esa tecnología era una gran cocina y básicamente ahí pues picar cebollas ajos tomates algunas partículas de arroz arroz partido y salga afuera una sopa precocida o una papilla infantil para lactantes y ese fue el producto que desarrollé papillas dulces y saladas con algunos pseudo cereales andinos y algunas proteínas y algunas digamos productos autóctonos y siempre pensando en hacer algo costo efectivo pero de buen sabor y toqué las puertas de unicef y el pnud y así volví a crear una industria importante que a los año 99 estaba superando equiparando y superando mi primer proyecto superando los 30 millones de dólares pero bueno el mundo a veces es dinámico cambiante y los emprendedores tenemos que entenderlo año 98 crisis asiática una restricción de crediticia y niño y el niño yo tenía un plan para duplicar la mi oferta había montado líneas industriales fuera de lima había montado en trujillo en arequipa en huancayo y estaba por montar otra en un selva y tenía una negociación correcto entonces con un banco español de un leasing y este banco se fue el perú y que te sacaron la alfombra te jalaron la alfombra no es que me la sacaron simplemente se fueron del perú y con esta iliquidez había que alimentarse que la paciente de 99 el año 99 el 2004 una salida ordenada dejar tenemos todos pagos y salir ordenadamente después de lo que me había pasado en el año 93 lo último que quería ya sabes todo ejemplo toda situación externa pues un gran ejemplo una advertencia y lamentablemente es algo duro de nuestra realidad en américa latina inclusive en la penalización social a las a las quiebras me costó el año 93-2004 hacer una salida ordenada y en el 2004 empecé de nuevo y empecé ahí con productos a otro sector si antes estaba orientándome este en el año 99 a estos un sector de tan escasos recursos que requerían ayuda de estas entidades multilaterales que también agregó el problema que todo se centralizó en el estado y a veces el estado no tiene pues las políticas costo efectivas sino hay otros criterios políticos la compañera grande por así llamarlo y más les interesaba comprar a productores pequeños agrarios bottom line saliendo el tema entre otro sector y un paréntesis ahí la idea o el producto suena genial o sea alto valor nutreico bajo costo bajo costo insumos locales industria que creamos industrialización vida útil adaptación no necesitarás caer en el frío supongo no 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 0 0 genial para combatir el hambre en este país absolutamente y qué pasó con el producto sea más allá de que el emprendimiento la empresa haya fracasado alguien podía continuarlo o simplemente se acabó lo que continuaron pequeñas réplicas se hicieron la tecnología que tenemos nosotros habíamos adaptado de plantas de snacks de chicitos por así llamarlo se adaptó para estas bases instantáneas me copiaron pero lo que pasó fue la intervención política triste no 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 decir necesariamente que hubo compras pero donde lamentablemente a veces en la política de corrupción no voy a decir eso no me consta no lo conozco no sé yo me fui cuando dejó de ser relevante cuántas proteínas en cuántas kilocalorías tú entregas a un buen sabor a un buen sabor al menor costo versus cuánta cuántos cuántos comités de productores que generaban algún nivel de presión podían estar contentos y pequeños productores de qué sé yo de arva de alberja de tal sitio se priorizaba a ellos cuando yo perfectamente les podía comprar también pero como que más rentable era olvidarse de la parte técnica y pensar sólo en el clientelismo político a ciertos productores que podían ser bolsones electorales relevantes o también mira qué terrible a ciertos consumidores finales los de madres y otros de repente no buscaban un producto costo efectivo y no buscaban un producto enlatado una leche evaporada de repente si se le puede quitar la etiqueta y que vuelva a entrar al mercado el tema de consumidor final pero es un que puede ser un cliente político aquí no me meto para entrar acá tendría que hacer cosas y la que mi padre nunca las hubiera aceptado yo tengo un ejemplo increíble que es mi padre mi padre me enseñó todo lo que se tiene que hacer en la vida que es honrar tu nombre vamos así es bueno te dejó un nombre limpio y seguramente te dijo pásalo a tu siguiente generación y además como emprendedor con todos los salpicones de haber lo del año 93 y luego haber hecho esa salida pero obviamente terminé terminé respondiendo como tenía que responder pero igual igual a veces los emprendedores y sobre todo si somos en aquel entonces una suerte de personas públicas siempre pueden haber algunos salpicones pero lo irrelevante lo muy relevante es que tú hagas lo que estás claro que es lo que toca hacer y así en la paciente el año 99 y el año 2004 haciendo salida ordenada duro familiarmente recién casado durísimo pero siempre se abre una nueva oportunidad es lo que toca para él hasta que no cambie la percepción de este diríamos del fracaso del emprendedor es lo que lamentablemente a veces nos toca a los emprendedores y eso créeme que destruye mucho valor porque si hubiera hecho una salida y entrar a un indecop y listo seguro que hubiera agregado más valor a la sociedad porque hubiera vuelto directamente el año 2000 2001 y hubiera creado nuevos puestos de trabajo más rápido pero bueno otro gran aprendizaje openheimer es muy claro en eso que una de las razones por las cuales se pregunta y por qué no hay un bill gates en américa latina porque porque no hay un gran emprendedor y básicamente pasa por un sistema de incentivos donde acá no son los correctos y una penalización muy grande a la posibilidad que les toca a los emprendedores de no tener grandes resultados al inicio es lo que toca pero el inicio nos toca aprendizajes y el sistema tú que has pasado desde el año 93 emprendiendo qué tanto facilita o qué tanto entorpece el sistema no regulatorio las autoridades incluso el financiamiento para quienes están emprendiendo mira me tocó ver casi de practicante pero de curioso entender un poquito un sistema donde el estado intenta regular el mercado donde genios de la ingeniería social y económica dicen esto es lo que requiere el pueblo con el primer gobierno de dar en garcía un desastre total luego a veces digo pucha había una anarquía en algunos momentos en el segundo momento en segundo digamos en segunda de la segunda esta etapa de fujimori mucha gente habla de eso y digo qué maravilla entonces ocurre que de repente no se requiere un sistema de repente se requiere una mano invisible que simplemente te permita oferta aquello que el mercado no entiendes pueda creer de repente y es momento que los empresarios digamos basta de exigir sistemas regulaciones de repente toca a nosotros los emprendedores hacernos cargo y crear nuestro propio sistema al interior de nuestras propias organizaciones creando en la mejor oportunidad laboral o el mejor producto para nuestros clientes y ya está y tocará en la medida que así sea ojalá el sector financiero madure y puede hacer algo más agresivo lo que hoy día es para poder otorgar mejores productos y claramente hoy día no existen en esta parte del mundo ni en nuestro país hay bancos que hacen su trabajo muy conservadores pero no hay un mercado de capitales para empresas junior que permita accesar al ahorro de las personas evidentemente basados en unos mínimos de seguimiento y buenas prácticas y controles de acuerdo el mercado de capitales la poca profundidad que tiene este país que tiene en este país es ha sido siempre una gran barrera no los que nos ha tocado levantar dinero me ha sido más fácil para el agro convencer a alguien en hong kong o en asia o en europa que invierta dinero en una empresa acá y acá un financiamiento todo ha sido frente a family amigos y conocidos que puedan ver en tus ojos eso que aún no existe y de otra manera imposible has tenido socios siempre sí excelente qué pasó después que me dediqué a hacer algo que tiene que ver con mi estilo de vida yo hago deporte y a través de mi práctica diaria hoy ya no sólo deporte un poco de meditación mínimo 35 40 minutos previas pude ver que hay ciertas hierbas raíces hongos super frutas que te permiten crear pequeñas grandes diferencias no solamente en tu desempeño a veces una vuelta yo vivía por una vuelta al golf de repente podía ahorrar algunos minutos pero más allá de eso era mi sensación y capacidad de enfoque a lo que luego entendido también que yo tengo desafío de atención incapacidad o que mi capacidad de concentración pasa al siguiente nivel cuando estás digamos en equilibrio físico biológico y usas ciertos nutrientes conocidos como nutracéuticos nutrientes pero que tienen propiedades biológicas casi como farmacéuticas y por eso están ahí en la línea en medio entre nutrientes y otros productos biológicos que se llaman nutracéuticos y fascinado con mi propia experiencia decidí a producir nutracéuticos tenemos patentes propietarias somos la única compañía en américa latina que tiene patentes propietarias que como tú sabes una patente innovación pasa porque el producto sea único en el mundo el estado de arte la tecnología cambie por la innovación y hay un beneficio demostrado y con esa con esa veremos pasión productiva procesos innovación dije voy a llevarla al consumidor final y con mucho de intuición y poco de conocimiento dije acá la manera es que el consumidor pruebe el producto que no haya publicidad que no haya que no haya digamos una una fórmula de comunicación persuasiva que te lleve a comprar porque a alguien se le paga sino más bien que los productos hay resultados y que ese resultado permita boca en boca hacer que otro consumidor encuentre ese resultado y que listo venta directa y así empecé y así empecé en el 2004 creo creó la creé el proyecto hice algunas algunos no sé de los estudios hice algunos acuerdos con instituciones como la alianza lima la federación peruana fútbol lleve a los niños a otro a otro valor biológico hay una indicador que llama aks que es el peso magro entre talla y realmente en nuestros niños tenían ese indicador tan abajo que básicamente no sabían dedicar al deporte porque se iban a lesionar algo malo se iba a pasar yo lo llevé al límite de un profesional que fue muy bien con tus productos en aquel entonces o sea hoy tenemos 43 productos cinco líneas y en aquel entonces empecé con cuatro productos de la línea deportiva después esa experiencia de los jotitas nosotros fuimos los que prohibimos de ese combustible que llegó a otro nivel luego vi el impacto en su confianza al sentirse que después de 90 minutos de juego y a largues y podían jugar penales con taquistán y ellos no tener calambre hizo que no fallan los penales fue una experiencia muy linda y así empecé el año 2006 y bueno así empezó fusion es una compañía que produce suplementos que produce alimentos nutricéuticos y lo venden con venta directa hoy estamos en 14 países estamos en proceso de crecimiento y por qué venta directa al ver por eso porque dije la mejor manera mira qué razonamiento tan sencillo no pues me di cuenta que era todo el mundo y muy complejo razonamiento sencillo fue yo quiero que el consumidor final sea quien promueve productos porque le crea en ellos un impacto y ese fue un razonamiento siempre después me di cuenta muy divertido pero confrontado que mis competencias claves como ofertante con patentes e innovación no era la parte industrial que tenía que ser una nueva competencia clave es crear una comunidad de entreprendedores de emprendedores que quieran consumir recomendar y crear equipos que hagan lo mismo y que me acompañen en mi idea de crear una compañía global bueno excelente que la el mismo vendedor sea usuario y testimonio del beneficio del producto creo que eso es lo que todos queremos ver queremos ver antes de probar un producto no de dar puestos de trabajo en vez de que contrate empleados doy oportunidad de negocio hoy hay gente que ha cubierto todas sus necesidades económicas con actividad una vez tuve una entrevista en canal N y les dije si hay gente en el futuro que va a ganar 50 mil soles por mes 15 mil dólares mis amigos te excediste con tu visión hay gente que gana con nosotros al año más de un millón de dólares hay gente independiente que ha resuelto toda su vida obviamente son pocos de ese nivel pero muchos otros que están ganando 5 mil dólares 3 mil dólares y a veces mil dólares de manera consistente y recurrente te cambia la vida y esos mil dólares te puede dar la libertad financiera porque te puede permitir pagar esas deudas esos colegios que sumados a tu ingreso como funcionario como empleado tradicional y general ese cambio donde el fin de mes deja de ser un dolor claro bueno el impacto social de lo que has generado debe ser muy grande por lo que me estás contando lo miles de alguna manera sí claro así lo esperamos siempre creo que vamos vamos por mucho más porque creo yo que la oportunidad es muy grande para seguir avanzando hoy día tenemos 50 mil representantes 10 mil de ellos totalmente enfocados 100% dedicados a eso esos 10 mil totalmente enfocados eso quiere decir que le dedican las horas necesarias estamos hablando de por lo menos ocho horas por semana sobre las ocho horas por semana y eso puede significar hora y media al día dos horas al día bien enfocado claro bien enfocado el resto es gente que entra se fascina con los productos pide a unos clientes sale ¿no? oye y una pregunta ¿qué tanto ayudó el hecho de que en este país ya habían aunque en una línea diferente de productos dos empresas que habían sido bastante exitosas en la línea de venta directa me refiero a las de cosméticos ¿no? sí, sí, sí por supuesto mira no lo sé no lo sé no lo sé porque inclusive en un momento hemos hemos pensado que seguramente a los que no bueno a los que no los conozco de hecho hay uno uno de sus hijos sale uno de sus hijos es hermano de mi hijo y me está ayudando en los temas inmobiliarios pero nosotros tenemos otro modelo donde no tenemos gran costo fijo porque todo lo hace el representante entonces paga aún más al representante entonces yo dije va a ser natural que vengan y no se me venía nunca nadie de estas dos grandes compañías son un ejemplo de para nosotros de crecimiento y todo lo demás pero ni les he tocado ni nada ni necesitaste sí y el tema relevante es y lo que sí ayuda en este país y en toda América Latina es poderles llevar una oportunidad de emprendimiento que es lo que yo creo que necesita la región para cambiar en especial nuestro país de muy bajo costo de muy bajo costo básicamente tienen que comprar productos y seguir el modelo y lo que sí hemos tenido eso es muy interesante hemos tenido algunos miembros que les ha ido no han sido los mejores pero les ha ido bien y que hoy día están teniendo sus propios emprendimientos y teniendo grandes éxitos como emprendedores porque algo que sí van a aprender con nosotros es a o entretener clientes no puedes emprender sin clientes y a liderar y a influir y si tú entiendes al mercado y puedes influir bueno ha resuelto mucho para ser un gran emprendedor claro tú que has tenido la experiencia de estar en contacto con tantos emprendedores que soportan tu empresa ¿cómo? ¿qué opinas? ¿cómo el ser emprendedor cambia la forma de pensar y de vivir de una persona que antes era empleada? ¿no? o o bueno es un salto importante yo mi padre me decía hijo yo quiero que ponga la mejor universidad de lima me da el empeño obviamente es un gasto importante ¿no? departamento carro universidad privada este ser emprendedor y me entra pero no ir me salía por otro mi sueño lo que veía en el ejemplo de él era ser empleado y es un salto importante que uno tiene que dar y es el salto de de la confianza de tú construir tu propio camino es un gran salto de fe que uno tiene que dar y a veces también uno la da más que inspirado sino desesperado por la situación entonces primero hay un tema donde uno tiene que entender que no existe cambio no existe evolución si no estás dispuesto a atravesar riesgos entonces tu capacidad de administrar el riesgo tiene que tener otra perspectiva es simplemente un cambio en perspectiva y ese es el gran desafío porque a ver en esta parte del mundo tenemos gente muy trabajadora muy trabajadora y muy creativa porque ha sabido siempre salir adelante y yo creo que es un salto de confianza personal ¿qué crees que se necesita o que se puede hacer para incrementar el éxito o facilitarle el éxito a estos emprendedores que hay hay un montón pero el ratio de emprendimiento y éxito es bajísimo creo que en el mundo es 75% que era el primer año y estoy seguro que acá en Latinoamérica debe ser mucho más alto sin embargo el espíritu sigue y cambia o igual o igual primero creo yo que ojalá la sociedad no penalice tanto el fracaso por un lado y por otro lado también toca es muy difícil no hay si no tengo ninguna ninguna solución pero toca a los emprendedores para que así como la sociedad no penalice el fracaso diríamos que estos fracasos sean estén sean ausentes de malas prácticas y de malas voluntades de acuerdo un poquito ingenuo de mi parte pero eso se necesita bueno la gente puede fracasar pero diríamos que no ocurra que que se dijo A y ocurrió B porque se destruye todo se destruye todo entonces por ahí va el tema y quizás la diferencia está en los pequeños actos diarios en los pequeños actos diarios por ejemplo me acaba de pasar me acaba de pasar una acción y que y que me sentí muy bien de esta acción uno tiene años en el tema y ¿qué ocurre? que estaba estaba yendo a una reunión iba a voltear a la izquierda y va a salir un freno y me choca alguien por atrás me choca alguien por atrás que tiene toda la culpa y viene la policía y viene la policía y el señor estaba un poquito alterado y se dejó la policía y me chiche acuchillado yo voy donde ahora tú estás alterado mira que a mí no me pasó nada ¿qué le tienes que decir al policía? ¿cuál es el tema? si dos personas inteligentes se pueden poner de acuerdo la realidad es que a mí no me pasó casi nada y la realidad es que tú tienes la culpa y mira que tu carro se destruye porque a lo mejor me pides perdón y me doy feliz y ahí se desbarató y me dijo, no, lo que pasa que a mi mamá o a mi esposa nos robó aquí nomás bla, bla, bla no, con tu esposa ¿qué hablas? ¿qué buscabas con el policía? ¿cuál era el tema? felizmente no te hizo caso esta vez el policía ¿cuál era el tema? pequeños actos pequeños actos que nos tocan yo me sentí muy cómodo darle la mano y bueno, puliré el carro pues pobre, no me pasó mayormente él sí se estrosó este y eso, y eso pequeños actos que por un lado tengan en este caso empatía con aquel que había cometido la torpeza y el error y que no busquen sacar un que yo podía ay, vamos a leer eso busquen sacar un beneficio inadecuado y por otro lado tener el coraje y la claridad y decirle cuidadito con coimear a la otra parte muy clarito pequeñosa de acuerdo es una bobada para mí es una bobada después me voy a mis 54 años y me siento contento de esto que acaba de pasar conmigo mismo son pequeñas cosas pequeñas cosas no cuantas veces cometemos errores nosotros mismos yo veo hacia atrás de chico que con intensidad justo ahora lo comentaba que error antes a mí me incomodaba las colas por ejemplo ahora me siento fatal si es que qué sé yo veo quién está en la cola y qué sé yo que me sé el sitio y dar la me sentiría fatal ¿no? este pequeñas cosas pequeñas cosas que tenemos que ir tomando conciencia con la mejor de las energías sin empezar a crearnos que somos lo peor que aquí hay solución que desde ahí desde esa creencia efectivamente nunca habrá solución tenemos que empezar a reconocernos y ver la parte positiva unas crisis políticas espantosas y sin embargo seguimos avanzando ya, ya tenemos algo justo yo admiro mucho a Gastón Acurio no por ser un gran cocinero que lo es sino porque les devolvió a muchísimas personas el orgullo por una bobada que rico cocinamos el país digamos subió su nivel de creencia personal entonces toca reconocer aplaudir el éxito ajeno los buenos ejemplos y uno mismo tratar de hacer pequeñas cositas no hay más no hay no hay magia y buscar que ese éxito también se vaya contagiando en otras personas ¿no? como bueno lo que has hecho Kuchen es un ejemplo las conversaciones que estamos empezando es una empresa que está empezando pero este tipo de conversaciones este tipo de difusión seguro que suba muchísimo por eso lo reconozco y lo felicito gracias bueno es interesantísimo todo lo que tienes para contar y creo que todavía falta un montón empezamos con Confusion y hoy está en 14 países ¿cómo se lleva algo de cero a estar en 14 países? ¿qué se necesita? además pues de mucho coraje mucha innovación las cosas que construyes alrededor el equipo que tienes que formar los propósitos que transmites no sé debe haber tanto cuéntanos un poco por favor seguro que mucho pero yo podría decir tener la mente de aprendiz siempre tener la capacidad de a este teléfono tener la capacidad de desde esa mente de aprendiz ver los errores grandes y pequeños para de ellos sacar mejores versiones eso es todo porque hay mucho obviamente hay mucho pero si yo tendría que resumir es siempre mente de aprendiz siempre yo conectado con ser ese startup que que vio una oportunidad en el año 99 89 inicios 90 las empresas una vez escuché a un amigo consultor que decía que las empresas pasan por ciclos al igual que las personas cuando recién comienzan como un bebé son muy flexibles un bebé puede ponerse el pie detrás de la nuca o chuparse el dedo gordo del pie y en la medida pero no se puede sostener por sí mismo verdad y en la medida que va creciendo va ganando fortaleza pero va perdiendo flexibilidad verdad y obviamente cuando ya empiezas en el declive la flexibilidad es tirando para nula ¿no? los viejitos son todos tiesos y es lo que suele pasar con las empresas también cuando ya dejan de innovar y se dedican solamente al control ¿en qué etapa crees que estás tú ahora como empresa? ¿en mucha flexibilidad? ¿ya estamos empezando en el control? mira yo creo que eres un adolescente empresarial yo creo que tienes que tener un poco de todo siempre 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 obviamente en el tiempo estamos hablando ya más de 16 años en nuestro negocio hay algunos temas de mucha madurez efectivamente hay algunos temas que han ido avanzando y han ido consolidándose en términos de sistemas controles y otros y a su vez tengo otras áreas que están permanentemente en innovación y cambio yo digamos estoy siempre conectado también con esa última parte mira de lo que hemos conversado en este tiempo veo un hilo conductor muy marcado en la salud ¿no? salud nutrición y alimentos absolutamente ¿no? ¿qué te mueve? ¿cuál es tu propósito? mira este a mí me mueven los desafíos a mí me mueven crear valor donde antes parecía que no había he encontrado en Fusion un propósito de acompañar a otros emprendedores a otros que tengan la capacidad de soñar ver y luego con una ruta que le entregamos lograr ahí he encontrado un propósito entonces dentro de la salud del bienestar sí claro pero al final dentro de esa misma línea he podido conectar con la capacidad de emprender con otras personas que tengan sueños de futuro relevantes grandes ambiciosos y que puedan lograr con una ruta que nosotros le damos y los acompañamos y ese es un proceso muy rico porque me permite entender cada vez más a mí a través de entender a muchas otras personas es una ruta de aprendizaje permanente y constante y en estos más de 30 años de emprendedurismo que tienes de carrera claro empezaste muy joven ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿en algún momento te vas a cansar? ¿en algún momento seguramente te retirarás? ¿qué quieres que recuerden de la trayectoria de Álvaro? yo creo que para mí algo que me encantaría que recuerden es que las personas siempre en tanto en cuanto basemos nuestra vida en base a unas reglas de juego intebrantables que llaman principios y valores y tengas ese esío que exista aquello que no ha existido aún es posible si empiezas a trazar una ruta consistente es decir que las personas tengan la confianza de soñar en grande y que recuerden que esa confianza de soñar en grande cuando viene acción masiva consistente seguro que no sé si alcanzarás tus sueños pero definitivamente te vas a te vas a mover desde donde estás vas a aprender muchísimo y seguro que tu vida va a cambiar totalmente y si es que hay un ejemplo desde ahí pues bendito sea que bueno hoy álvaro increíble todo lo que nos has contado espectacular esta conversación la verdad me encantaría seguir conversando pero siempre el tiempo termina siendo el verdugo de estas de estas de estas lindas reuniones no sin embargo creo que todavía tienes algo más que contarnos y te pido por favor pues que pensando en nuestra audiencia que como te conté son gente que quiere ser gerente general gente que está en esta ruta del emprendimiento que va a tener algún día la capacidad de generar mucho impacto en esta sociedad te pido por favor que tú hagas el cierre y les dediques unas últimas palabras con unos consejos poderosos bueno yo no soy de dar consejos yo no creo en los cinco tips las tres claves yo creo más bien en la coherencia creo en el poder interno que se libera cuando te entregas totalmente aquello que te gusta hacer y cuando eso que te gusta hacer tiene valor para un tercero seguramente si tiene un valor y hablamos de negocios lo vas a poder entregar haciendo un intercambio de ese bien o servicio por recursos económicos por lo tanto yo no sé si yo digamos antes estaba muy parametrado a ciertas carreras yo creo que hoy en día uno tiene que buscar tiene que encontrar qué es lo que realmente te gusta hacer desde ese qué te gusta hacer cómo lo puedes mejorar para que eso que te gusta hacer qué es lo que consistentemente bueno tan bueno que haya un mercado que te pueda preferir y va por ahí no hay magia no hay no hay este tips más bien si tú quieres aprender de cómo tener clientes y luego liderar para formar equipos poderosos ahí sí los invito a que ingresen a nuestra compañía se contacten con algún representante porque les garantizo que sí van a tener esas habilidades de marketing marketing personal marketing de contenidos para conectar con clientes y desde ahí poder duplicar creando influencia excelente señoras y señores muchísimas gracias por su atención por compartir con nosotros una noche más en business night talks álvaro nuevamente muchísimas gracias y estoy seguro que esta va a ser una entrevista que van a tener que mirar muchas veces porque los mensajes han sido espectaculares gracias gracias a usted gracias